Una luna más grande de lo habitual y de color rojizo, conocida popularmente como, superluna de sangre, se verá desde todo el continente americano desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes, como consecuencia de un eclipse lunar. Será el primer gran acontecimiento astronómico de 2019 en la Argentina. Pero no será el único. El 2019 es un año particular ya que se producirá no solo este eclipse total de luna la próxima madrugada del 20 de enero, sino que el 2 de julio se estará produciendo un eclipse total de sol que va a ser un evento muy impresionante a nivel visual, explicó la astrofísica Andrea Buccino. En un año que promete varios espectáculos en el cielo, la especialista detalló que el primer gran evento se dará a partir de las 23,37 de este domingo, con el primer eclipse lunar del año. Lo que sucede es que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo que esta última entra en el cono de sombra de la Tierra. Esto hace que la luz del Sol llegue al satélite natural atravesando la atmósfera terrestre, lo que produce una dispersión y por eso hace que se vea rojiza, explicó la doctora en física e investigadora del CONICET. Este fenómeno, que se podrá ver en toda América, se desarrollará hasta las 4,48 del lunes 21 de enero. Pero el momento de umbra, que será cuando la Luna pasa por este cono de sombra, ocurrirá exactamente entre las 1,41 a las 2,43. A su vez, detalló que el momento más crítico se podrá disfrutar entre las 0,34 y las 3,51. Además, Buccino indicó que la Luna estará este domingo a 357.700 kilómetros de la Tierra transitando el Perigeo, que es la zona de la órbita lunar cuando está más próxima a nuestro planeta. Si bien no será el momento de mayor cercanía, lo que sucederá el 19 de febrero cuando esté 356.761 kilómetros, se verá un poco más grande de lo habitual. El próximo gran acontecimiento astronómico que se podrá ver desde la Argentina será el próximo 2 de julio con un eclipse solar total, lo que implica que desde la Tierra veremos al Sol completamente tapado por la Luna. Ese eclipse se podrá apreciar en su totalidad en una gran franja del país que va desde Lobos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta San Juan, contó y agregó, se trata de un hecho que genera mucha espectacularidad visual porque el Sol realmente se oculta y baja la temperatura. El mismo fenómeno se repetirá el 14 de diciembre de 2020. La cobertura exclusiva de TN a partir de este domingo, TN llevará adelante una cobertura exclusiva del eclipse lunar, que se podrá observar desde todos los rincones del país. A partir de las 23, José Bianco, desde el Valle de la Luna en San Juan, y Matías Bertolotti, desde Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba, serán los encargados de mostrarnos el minuto a minuto del gran evento astronómico. Además, podrás seguir el fenómeno desde todas las plataformas de TN.com.ar. Cronograma del eclipse desde la Argentina Inicio de la penumbra, 23,37 hectosegundos Inicio de eclipse parcial, 12 y 34 de la noche HS Inicio de eclipse umbral, 1 y 41 de la madrugada HS Punto máximo del eclipse, 2 y 12 de la madrugada HS Finalización de eclipse umbral, 2 y 43 de la madrugada HS Fin de eclipse parcial, 3 y 51 de la madrugada Madrugada HS Fin de la penumbra, 4 y 48 de la madrugada HS